... ...bajaban todos los días... ...a de ver a... ...atesoremos el sonido de esta voz... ...porque este martes 4 de enero de 2022... ...ha dejado de cantar... ...María Mérida, con 96 años, ha fallecido... ...se va dejando un legado de 8 décadas de música popular... ...de folclore canario... ...nacida en el hierro... ...grabó más discos de los que es posible recordar... ...y obtuvo tantos reconocimientos... ...como se puedan obtener... ...el primero con sólo 12 años en 1937... ...y el último en mayo de 2021... ...el Premio Música de Canarias... ...enor por toda su trayectoria... ...antes había obtenido el Premio Canarias... ...de Bellas Artes de Interpretación en el año 2000... ...su amor por el folclore... ...inuso elegirlo frente a la lírica... ...que también recibió ofertas... ...del hierro se trasladó a Tenerife... ...y de Ía Madrid, con todo el hogar... ...giró en varias ocasiones... ...cultivó las amistades de María Dolores Pradera... ...o de Alfredo Krauss... ...pasó largas temporadas en Hollywood... ...y siempre se mantuvo unida a la música... ...está en Australia, he encontrado... ...que venían, yo estaba en Brisbane... ...y venían de Adelaida a vernos... ...a la compañía de Tamayo... ...eso no te lo puedo explicar ahora... ...lo que se siente, ¿no? ...su última grabación publicada tiene menos de un mes... ...este vídeo, una colaboración con Proyecto Antti... ...el Bolero de María... ...y que su voz sirve de vínculo... ...músicas tradicionales y las líneas... ...descansen, paz... ...bien agarrados cuando un bolero suena... ...lo sabe... ...quién no se miente... ...lo sabe... ...quién no demora... ...lo sabe... ...la madre que ama... ...lo sabe... ...tú... ...y allá... ...donde llegue mi voz... ...libre de rencor... ...viviré... ...tranquila... ...como las aguas... ...que manan... ...del... ...tarón... ...eso ha sido un encuentro... ...mustupeco... ...primero por las personas que han venido... ...yo todavía mi voz la conservo... ...entonces esto me da vida... ...comprende... ...y más me he encontrado con unas personas maravillosas... ...cosales... ... ...yo ahora... ...lo se gusta, porque la alternativa... ...a cual, por no comentó...